No perecer, esa mujer es buena, no perecer, una mujer malvada, en su mirar con una luz singular, es visto que esa mujer es una desventurada. No perecer, una vulgar sirena, que imperinó las horas de mi vida. No perecer, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. Los ojos que lloran, no saben mentir, las malas mujeres, lo miran así, tiemblando en la luz. Los ojos que lloran, no saben mentir, las malas mujeres, lo miran así, tiemblando en la luz. Pido luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé vivir, porque no sé caer. Porque no sé vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!